el salvador tendrá otra opción muy bonita para disfrutar del sol y la playa y es que en san luis talpa se ha inaugurado el malecón turístico de la zunganera en el departamento de la paz mis amigos les saluda salvador menéndez alcalde del municipio de san luis talpa en el departamento de la paz en el salvador centroamérica quiero invitarlos este día a este gran evento que es la inauguración del primer malecón turístico que tenemos en san luis talpa en la playa la zunganera este día es algo grande algo bonito por primera vez en la historia san luis talpa se ha transformado realmente en un municipio más vivo que nunca y lo vamos a seguir transformando quiero invitarlos a todos ustedes a que nos vengan a visitar es un municipio que está a 25 minutos del aeropuerto internacional nuestras playas hay muchos hoteles restaurantes y además el marecón turístico que es municipal así que quedan totalmente invitados y créanme se van a sentir en su casa que dios los bendiga a todos porto simbólicamente está así en el nombre de dios fuerte el aplauso señoras y señores una variedad de establecimientos te esperan para que deleites con las sabrosuras del mar sí hola muy buenas tardes a todas las personas le hacemos una invitación aquí a la playa la zunganera aquí en el malecón de la misma el mismo nombre la playa el bueno mi local es el la esquina del pacífico acá nosotros les ofrecemos en lo que son cocteles de concha por el momento le tenemos cerveza de toda variedad y también ricas comidas verdad 7 que la invitación está hecha el horario es de 10 de la mañana a 678 de la noche dependiendo la cantidad de personas que tengamos acá presente verdad así es de que la invitación está hecha los esperamos de martes a domingo gracias ah 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 No buscaba en tu cariño, un amor que no te enigro O el juguete que de niño, con el alma a misión Resulta como todas, fue un error a luz de a mano Se me escapa de los manos, tu razón que hay delirio ¿What's up? Queremos decirles que como operadora de turismo, Julio Sturfs Los traeremos próximamente en nuestros tours Asterofis o los tours dominicales Nos pueden contactar en el 73497974 o en la fanpage de Julio Sturfs ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!